Pues cuéntenos por favor cuál es su postura acerca de este incidente que ha ocurrido con los cuánticos. Bueno, nosotros condenamos totalmente los hechos y esta agresión verbal machista. Entendemos que la dirección del colegio ha tomado las medidas rápido, incluso mucho antes de que se hiciera viral, pero queremos analizar en concreto, bueno, pues queremos abrir un expediente informativo para dirimir las responsabilidades, ver si alguno de los colegiales es de la Universidad Complutense o de otras universidades, para ver si podemos abrir expedientes. Y lo primero que tenemos que hacer es tipificar bien a través de una investigación los hechos y una vez que estén tipificados los hechos, en el marco de la ley de convivencia universitaria podríamos establecer las sanciones que podrían ir desde la expulsión temporal a la expulsión durante tres años. Pero sobre todo lo que estamos preocupados es que este es un hecho que viene a romper una tradición de reducción, de la mejora de la convivencia que habíamos logrado entre los colegios mayores y también de una disminución de la conflictividad. Y nos preocupa mucho y esperamos que pueda ser un punto de inflexión y lleve a una reflexión sobre cuáles son las relaciones intercolegiales, cuáles son los límites y desde luego no se pueden permitir agresiones verbales y machistas en la universidad de ningún tipo.